Hola a todos hoy les voy a enseñar a como crear canales para el menú principal de nuestros juegos en el disco duro en la Wii es un proceso bastante simple donde solo necesitamos un programa y obviamente tener Homebroad Channel en la consola como primera recomendación es tener los juegos siempre en nuestra región en la región de la consola ya que si no se verán en blanco y negro ya que este tiene un mini cargador de juegos en la aplicación que no soporta el forzar el juego a cierta región así que como primera recomendación es que el juego sea de la misma región que la consola bueno para ello necesitamos instalar este programa WIGSC que es siguiente, siguiente, siguiente y luego lo ejecutamos como administrador como todo que si que se configure de normal el juego y como pueden ver esta la es como decirlo es el menú principal de la aplicación aquí seleccionamos tenemos dos opciones o abrimos directamente el juego desde el disco duro o lo hacemos desde el archivo hizo del juego debe ser el mismo juego que pasamos con el que esta en el disco duro ya que ahora verán cada juego de WIG tiene su título de disco y una idea del disco que es historia de cada juego de cada región por ejemplo el Super Mario Galaxy NTSC es un AF45 y el PAL es un AF46 entonces no funcionaria si lo hacemos así si es que bajamos otra ISO que no sea la misma que en el disco duro bueno una vez explicado esto yo lo voy a hacer con la ISO del Donkey Kong Country lo tengo aquí luego le damos a lo AD 1.6 por WICRAZY entonces lo deje exactamente igual como esta le damos a crear canal aceptamos test y ahora es cuando nos vamos a nuestra WII y ejecutamos Homebrew Channel una vez adentro Homebrew Channel debemos ver la IP de nuestra WII que la vemos pulsando el botón y aquí arriba a izquierda dice la IP de tu WII es 192.168.0.119 y la escribimos en este recuadro 0 1 1 aceptamos que vamos a instalar un un WII y asumimos la responsabilidad y le damos a instalar aceptamos y como pueden ver están viendo el archivo de la WII la WII una vez que lo reconoce lo abre y nos muestra esta aplicación que es instalador presionamos el botón A y otra vez el botón A y si se fijan está instalando algo una vez terminado presionamos el botón Homebrew Channel el botón A y le damos a salir al menú del sistema una vez hecho eso si se fijan ahora tenemos este nuevo canal que es el que es el y le damos a comenzar y si se fijan el juego inicia porque yo lo tenía en el disco duro de la WII voy a ver sin ningún problema puedo continuar mi partida y eso que estén bien adiós y y y